México, el expresidente Vicente Fox afirmó que violó los protocolos de seguridad y la aduana del aeropuerto internacional de Guanajuato, a su arribo de un vuelo de Estados Unidos, para ir al baño. También puedes leer, Fox y Martita, burlan protocolo de seguridad, evaden aduana Durante una conferencia de prensa sobre la décima edición de la carrera atlética San Cristóbal, el exmandatario fue cuestionado sobre su actuar al momento de llegar a la terminal aérea en un vuelo de United Airlines. Vicente Fox Quesada Foto, AFP también puedes leer, Fox defiende pensión, pagos a colaboradores y seguridad del EMP ¿Por qué no quiso pasar por la aduana al llegar en vuelo de Estados Unidos? Se le preguntó. No sé, iba al baño, tenía ganas de ir al baño, dijo en tono burlón, el guanajuatense ya no quiso ahondar en el tema. Ayer reforma publicó que el expresidente Vicente Fox, su esposa, Marta Sahagún, y un escolta del EMP fueron sorprendidos violando los protocolos de seguridad del aeropuerto de Guanajuato. Vicente Fox y Marta Sahagún Foto, AFP un pasajero captó el momento cuando Fox regresaba de EU el 11 de julio y el lugar de salir por el área de aduanas lo hizo por el acceso del personal de Aeroméxico. Mientras todos somos sometidos a rigurosas revisiones por la zona de aduanas al llegar de Estados Unidos a Guanajuato, él y su esposa salen campantemente por la zona de maniobra sin que nadie les diga a nada. Es una acción arbitraria e ilegal, acusaron, en esta nota, polémica Vicente Fox Marta Sahagún protocolos de seguridad aduana. Gracias. Gracias. Gracias.